da igual no 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 pon sin completar y está que pasa gente hoy estamos con lolita y salvador raya y jones y dale a listo o te parto o te o te rompo la barba es no mala pero malapé o pelo a calo le pique dime que cabe no esta pronta que la mando me quito los caos no, cabello uu 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 hola Gente Viva Willy Rey Escuadrón Pizza Vamos a ¿Dónde hay otra forma? Ángel Ahí Ángel 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 Olé, oye El ángel, ¿por qué no habla? Ángel Ángel Tío, el ángel, ¿por qué no habla? Casca 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 ¿Por qué no habla nadie? ¿Por qué no habla nadie? No es venir ¿Hola? Me ha comentado tu hermano. Digo el móvil, el mando. Tiene que carga. Vale, carga, carga, perfecto. Es que tenía el mando desconectado. ¿Por qué no tenía batería? Sí, no, en esa casa está el forbite, ¿eh? Cargo a... ¡Joder, tío! Ya me están matando. No. Madre mía, tío. Si es que me sigue hasta la muerte. Y me he matado, lo que sé es que me mata a mí, y me ha rematado. ¿Qué? Ahora vengo. ¿Tarjeta? Ahí, en las ruedas. ¡Pedos! Pedos. Pedos. Piu, 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 buenísima, buenísima. Ahora voy a por la tarjeta de chismos y venga. ¿Es un líder de escadrón, o no? A un higrido. A treinta y tres. A un tiro de escar. Dios, que está cargando el mando. Suscriptores de Chirnoaga. Esto a partir de prueba. Vaya. Qué bien. ¿Sabes cómo tiene trescientos mil suscriptores? Me rayo. Búscalo. 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 Un momento. Gracias. ¿Cómo se llama tu canal, Chirno? ¿Dónde vamos? ¿Cómo se llama tu canal? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo difundí otra vez. ¿Qué forma? Yo no la he cogido, tampoco. ¿Cómo se llama tu canal, Chirno? Sí. Malo. No creo que habrá otro escuadrón que se llame Escuadrón Pizza. ¿No? ¿Dónde está el forbite? En la casa arriba. ¿En qué casa? No te has escuchado. La casa grande es la que hayas caído tu primero. ¿Y en qué parte? Bueno, que te enseño. No lo he cogido yo. Espera, luteo y me lo enseñas. Vale. ¿Qué dice Chacapurps? Vaya suerte. ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿170 y pico tiene? Es que no me sale entonces. Me he puesto el cuadro pizza. No, pico. No, pico. No, pico. No, pico. Pero viene que se me... En tu... En tu canal. Ahora te lo digo. A ver... ¿Dónde? Creo que está aquí. y sabes dónde hay más y temas que te remata ahora te lo escribo mejor te lo escribo espera si no espera que me he equivocado está aquí no no aquí no aquí no ven ven aquí abajo no 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 es que me he confundido aquí aquí vale espera pero el mío ya cúbreme no 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 es que me he acabado de ver qué te repito de ver qué se거 o no 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 y te aves me refiero la verdad es que me voy a dejar un punto y me voy a dejar de la noche y me voy a dejar un punto sin ponerlo ahí y me voy a dejar de pasar pero no lo voy a dejar de pasar los medios de comunicación y me voy a dejar de pasar mira lo que me ha tocado ángel dios un barret, barret legendario si claro estas tu aunque seas bueno me da igual vamos a revivir ángel eso yo lo voy a dar ángel ángel quieres una diga? vale ahí te la dejo ahí la tienes ángel vale voy no venga venga buscar ah mira aqui esta venga ángel toma suscrito llame y campanita lo que me estas duro teado no 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 eso bien y tengo tres botiquines tranquilos a punto si no a caber de aquí tengo acá donde los de esos caminos entre puntos lo mejor es que es que lo mejor que esto va para youtube sabes que hay que recordar aquí música cero copi copino sí y pues hoy muy bien hoy no no esto ahora me llevo de fusil y de nipra y de fusil que tengo 7 a la vez a la vez me son matos de una cuántas son y dónde están no, no me mata no, no no, pero es que me está leando hola estamos en un directo, ¿verdad? esto va a partir hola me da este jueguito porque se me suena el franco amigo de ángel ay, ¿dónde hay más 4 bytes? 4 bits 4 bytes necesito más 4 bytes 4 bytes 5% yo juego me ¿estás jugando con Jesús? es que es la misma que es la misma ¿vale? eh eh ángel, ¿sabes dónde hay más 4 bytes de estos? espérate que se pone espérate que se pone no, no estamos en un par de no hay más 4 bytes dime ¿qué es? ¿sabes dónde hay más 4 bytes? sí yo sé dónde es el paso subterráneo no no en pisos en neopicados en neopicados no te acuerdas no te acuerdas lo que encontramos que era como un túnel para abajo que era como acá había un cofre ah, pues tú no lo sabes pero están están neopicados yo no yo ahora lo buscaré me tendréis que seguir eso yo yo tampoco lo tengo o sea, ese es el nuevo que ha salido ¿dónde hay más? a neopicados a neopicados ¿dónde hay? el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo que acaba de salir el nuevo que acaba de salir lo vamos a dejar está por aquí tenemos que romper el suelo yo no sé exactamente dónde está este ya tengo el rey del el rey del ropote el pinelo y bueno, es un poco mierda la verdad a lo que pides la verdad es que es una mierda a lo que pides a lo que pides a lo que pides y yo tiramos un arma y buscamos tenemos por aquí vamos a caer en el edificio John Wick ¿dónde era el túnel? no sé ahora mismo no me acuerdo ahora mismo no sé exactamente dónde está ¡corre, corre, 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 corre! ¿dónde está el rux? ¡me hago! tengo dos armas, yo yo también tengo un subútil y una escopeta ¿dónde está ahí? yo tengo un de tambor y una escopeta aquí es aquí es yo he encontrado al túnel vamos aquí nos 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 aquí no será el túnel de un poquito fuera de neopicados ¿no? no, pues no tengo que no o en la cueva que hay o en la cueva que hay ahí fuera yo quería decir lo de la cueva quería decir la cueva lo voy a mirar yo lo voy a mirar yo vale voy contigo Dani espéranos aquí ¿vale? el neopicador Dani te quedas solo el neopicador ¿vale? parece bien parece correcto no no ¿dónde has dicho tú? como si ¿dónde has dicho Dani? me cabreo ¿eh? no, no porque aparece aparece pero no lo puedes coger tal 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 ¿cómo es llamada? que no lo sé lo estamos buscando sí, uno pero no lo hace no lo hace pone 22 ¿dónde está el fortify número 22? ¿el de 84? ¿el 13? yo lo he disparado dime por favor que disparado ¿qué? ¿y este árbol? ¿qué? ¿y este árbol? todo el perroquito ¿y este árbol? ¿no veis el bug? esta es capturada ¡no, no, no, no! ¿y si mañana vas al bug? ¿eh? ¿eh? que te rompo lo que es ¿eh? que te rompo ¿eh? ¿qué te rompo lo que es? ¿qué te rompo? ¿dónde está? ¿cóo? ¿sí? creo que sí porque está aquí que pito ¿sí? 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 ¿dónde suena? ¿me refiero? ¿dónde me suena? me refiero ¿dónde suena? ¿dónde suena? vamos a suicidarnos y lo vamos buscando por otro lado Dani, dime como se llamaba como se llamaba ¿el qué? el porba y que estamos buscando ¿cómo se llamaba? ángel ángel dime, dime, dime espérame casca, casca casca cállate, cállate, Ricardo dime, dímelo ahora ¿dónde vais? porque nos estamos en punto con un túnel subterráneo túnel subterráneo túnel subterráneo déjame que piense déjame que piense túneles que va que va vaya, ya se lo, ya se lo pero ¿dónde vais? que no es así ángel pero, pero no está así en punto ángel, como si a tú nene lo he dicho yo, ¿eh? ¿y por qué no vais en la siguiente no vamos en la siguiente partida y jugamos esta? así nos movemos un poquillo a ver si nos traemos gente si quieres conducir tú, Chirno vale a mí me da igual ¿dónde? recógeme, Lani, recógeme no puedo ir a ver ah, vale ya corre por tu dedo ahora, si lo siguen hay que lo siguen le puedo más creo que no pero a Chirno creo que sí creo que por Chirno nos van a seguir Chirno nos van a seguir Chirno nos van a seguir estamos críticos en el cuarto tengo minas pa' ti, ¿eh? Chirno, se acaba con esto el primo de Alejandro vaya, pues súbete tú con el no, súbete al cuarto de este ni un material, venid yo otra menos 47 me ha quedado sin material de buena me pido su material esto para mí venga tío por detrás por detrás más que macho no me curas primero es tú solo bueno vamos a tener algo vamos a ver qué tal ¡Hombre! ¡Vale! ¡Me tengo que ir a comer! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Hombre! 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 ¡A las tres y media Dani! ¡A las tres y media! ¡Hombre! ¡Vale! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Invinadme! ¡Por fa! Bueno te paras que yo estoy buscándolo ¡Invíte a Chisna! ¡Aaaah! ¡Chisna! ¡Invítame! ¡Me siento solo! ¡Por baile! ¡Por baile! ¡Accesible en un... ¡Joder! ¡Aaaah! ¡Por baile! ¡Por baile! ¡Accesible en un grafiti y Roch! ¡En un paso subterráneo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Lo tienes! ¡Hay un vídeo ya! ¡Ángel! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Invítame! ¡Vaile! 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 ¡Aaaah! ¿Dónde? ¿A ver dónde está? Te he invitado. Te he invitado. ¡Invítame! ¡No! ¡No, no! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Y lo dices ahora! ¡Y lo dices ahora! ¿Quién es el líder? Los ingleses ya lo tienen Estoy buscando ¡No! ¡No! Vale, venga, vete por ahí Vete por ahí, venga Venga, vete por ahí Vete por ahí ¿Cuánto es? Este es subterráneo, ¿no? ¡Ah, he hecho el bokeh! ¡El infinito ese! ¿Como...? ¿Qué? ¿La voy a hacer bokeh en gilino que sí que hacíamos? ¿Por qué os váis? Me acuesto en todo el rato Así... Hacenle el gesto Ah, vale, yo también Vale, yo me voy con vosotros ¡No, hombre! ¡Veis a uno que no es! ¡En titan youtuber! ¡Puta, puta vida, puta vida! No, no, yo he invitado a otro que se llama Chihua. ¡Chihua! ¡Chihua, guau! Esa es la canción de la canción de Pacito. ¡Chihua! Es como Chihua, guau, guau, guau. ¡Qué viciado el Richie, le veo el 44! ¡Pero que se ha comprado un de 25! ¡Pues ahora te va a estar igual! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Te quedan dos niveles para leer! ¡Yo cuando se muera alguien me mira me hace el trombor! ¡Eh, tío! ¡Te quedan dos niveles para hacer el... ¡El trombor! ¡Cuando se muera alguien me voy a hacer cuando me viene! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Muau! ¡Tío, le traje el otro lindo, no! ¡Guau, guau! ¡Pero que te permite! ¡Sí, pero que lo mejor que el nivel 95 es uno del self y el renaje a los azul! ¡Pero me muero un montón, eh! ¡Y del 60 entre lo bueno es que cuando gana esa partida lo hace y se te queda como... ¡WATTAGELP! ¡Eh, vamos! ¡Fourbite! ¡Fourbite! ¡Vale, vale! ¡Vamos! Ahora vamos a ir a poner el forbite que ha salido, ¿vale? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, que puede que no sea sus! ¡Eh! ¡Una pregunta! ¿Tenéis lo de que se os escuche? ¿Tenéis lo de que se os escuche? ¡Sí! ¡A ver, ¿cómo se llama el directo? ¡Escuadrón Pizza! ¡Venga, ¿dónde está el forbite? ¡Aquí! ¡Justo ahí! ¡A ver, no justo ahí, pero más o menos ahí! ¡Ah, en el túnel, ¿no? ¡Que hay ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, vale, ahí! ¡Eso es subterráneo! ¡Eso es subterráneo! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Eso es subterráneo! ¡Eso es un puente polio, Paco! ¡Eso es subterráneo! ¡Qué tross! ¡Eso subterráneo sería si está debajo del hielo! ¡Primero cogemos armas, ¿no? ¡Primero cogemos armas, ¿no? ¡No! ¡No, lo cogemos directamente! ¡Le doy like y comento, mira! Yo no he comentado, yo le doy like y me suscribo y le doy a la campanita ¡Vanita! ¡No le doy comentarios! ¡He matado a Jonesy! ¡No, me has matado a mí! Me has matado a mí también ¡Ayudarme! ¡Ayuda! ¡Ángel, ayuda! ¡Me has matado, me he matado a dos! ¡Dónde está el Fortnite! ¡Rich, ayuda! ¡Ahora no te lo digo! ¡Ahora no te lo puedo decir! ¡Rich, ayuda! ¡No puedo, no tengo armas! ¡Que quiero! ¡Rich, ven a revivirme! ¡Qué asusto! ¡Ven a revivirme! ¡Ven a revivirme! ¡Ven a revivirme! ¡Ada, mira! ¡Una kill! ¡Rich, ven a revivirme! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que no tengo armas! ¡Que me da igual! ¡Que no hay nadie! ¡Ven! ¡No, para nada no hay nadie! ¡Que Rich, ven rápido! ¡Estoy bien, hay 50 personas! ¡Que no! ¡Que vengas! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Que vengo a ganarme! ¡Ayúdame! ¡Allí se pone! ¡Allí se pone! ¡Allí se pone! ¡Allí se pone! ¡¿Quién es ahí? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No has disparado con una torreta! ¡Ayúdame! 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 ¿Dónde es el graffiti, Ángel? Torreta, torreta Me la jugo, me la jugo ¡Geluda! ¡Eso! ¡Pero! ¿Es ahí? Sí, es ahí, delante ¿Es ahí? ¿Es ahí delante? ¿Dónde es? Hijos de su madre Están campeando los Jonesy Vale, vamos rápido Jonesy ¿Nos ponemos todos a skin noob? Todo noob, todo noob No tengo la skin noob puesta Nos ponemos todos a skin noob ¡Todo noob! ¡Venga, todo noob! ¡Todo noob! Tengo la mochila El chico normal Tú, chico, se te ha repetido el audio Ya Tres veces Del directo Tres veces se te ha repetido, chico La mía de joven La mía de joven La tuya de joven El Jonesy de joven Si no me haces, ángel Ponte el Jonesy Yo me pongo Antes y después Ponte el Jonesy Quedaría súper bien La banana El noob y el Jonesy Es que estoy, a ver, que estoy un poco pelato Espera Ay, creo que tienes No estoy en la cuenteña Y claro que viene aquí y te voy a comer No, eso te voy a hacer chido ¡Ay, tú, 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 tú! ¡Ay, tú, 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 tú! ¡Ay, tú, 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 tú! El noob viejo, el noob antiguo, el nuevo noob, el antiguo noob, el antiguo noob. A ver por qué me gusta más el nuevo, eh. O sea, mira cómo ha cambiado, mira la ropa, mira la ropa. ¡Mira! Tengo tu pegatina en la pierna, Ricardo. ¿Y qué? En la pierna tengo tu pegatina. Ya, lo sé. Eh, pero tenés que ponernos el pico, no, ponernos el pico, no. Si tuviera el pico de la marana, si tuviera el pico de la marana. Eh, ponte el banana, ponte el banana. ¿Por? Porque yo tengo el destruyobunkeres. Ah, es verdad. No me comas, por favor, no me comas. Me siento algo confundido. Sé que, sé que soy muy jugoso. ¿Qué es esto? Es como, me siento algo confundido, por favor. ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué esto es el futuro? Yo, pero, ¿por qué hasta acá si fueron ahí de repente? ¡Pah! El futuro ahí. ¿Por qué se salen ahí? ¿Por qué ha pasado ahí? Como se metieron en el búnker, por el volcán, se escondieron. Han pasado tantos años que hay que alcanzar, que ha pasado estos al futuro. No puede haber salido en plan con todo que está de lava y lleno de... No, pues ya salió en modo del país, está en modo sol, ¿no? No. No pueden haber salido con los edificios como con cenizas. No hechos con cenizas. Ni todo eso. ¿Has sembrado como todo de lava? Sí, sí, no. 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 Perdón, painters. Captores. Pápa Neo. Somos pros, por eso vamos a Neo, XD. No, el tío es el tan normal de Moses. Yo voy directo al túnel eh. y vamos le quitaríamos 60 de cada quitaríamos 60 cuando le demos este desagrado si hay que bajar eso de minas 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 está aquí no me deja porque tienes que hacer el graffiti hacerlo, hacerlo, por favor hacerlo aquí está vale ¿me has hecho? ah, para ti tenemos que buscarlo nosotros cubrenlo, Ricardo ¿y cómo se consigue el de rocks? consiguiéndolo tienes el pase de batallar sí entonces lo consigues ¿tengo que subir las rocks de level? no 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 yo no lo encuentro yo lo tengo que tener sí o así ostras, nos matan por aquí nos matan por aquí ¡corred! ¡es la parte de chino no puede ver! ¡aquí! ¡corre, diablo! Ya, lo fueron si, si si, si para coger arma si yo tengo arma ya tengo su posible oye, si no hables que no tengo batería en los cascos eh en los cascos ya yo es que lo estaba cargando no te vas no tengo armas eso de arriba era mío tengo una pistola no aportamela eso de arriba era mío deja algo para los demás esta recargo me quieres comer aquí ya te he comido está aquí como te he comido una pistola hola he vuelto a la vida aquí hay gente solo digo que hay gente aquí vamos a poner ya Ricardo justo como había previsto digo mueres tú ahora vengo yo vamos desde arriba no 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 he inventado ehhh donde hay más for bytes donde hay más ya lo hemos cogia y yo le si si ya lo hemos hecho pues otro Ángel 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 Vale, únete Ángel 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 Escúchame, por favor Sí, sí En túneles hay En neopicados En el túnel está antiguo Tengo ganas de volar Poner squad Voy Tu guardas Ahora vuelvo Voy a probar con el omeo Voy a probar con el omeo Yo me pongo la otra xyl La que quiero Ahí está ¿Cómo queda? A ver cómo queda No Mira Mira, voy Ay, qué ha pasado Lo que yo no entiendo es por qué pita... o sea... porque... o sea... No, 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 no. No, la mochila no se puede poner, no, que no, que no, que no, que no, incluso la delta, incluso la delta es noob, y sin estela, me tengo que ir a comer, yo me puedo poner la pintura del maldito, venga pues me salgo, es verdad, bueno vosotros jugad, yo voy a poner el llama filoneta, pero mi amigo o mi galleta, no, no te pongas esa mochila, venga ahora vuelvo, chicos ahora vuelvo, no, pero tú me dices en mochila, me dices en mochila, no, pero que no, que dices, entonces tienes skin, entonces para que llevas la luz, poníos una mochila que no se que no tenga skin, por ejemplo como yo, No, si, bueno, bueno, a ver, no, pero, no, aguantas, gatito, no, que se te pase, gatito, 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 ojo, vale, pues vamos a ponernos skin, no, 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 ángel, que si no iba a estar esa así, papá, gatito, perro, o te meto los cuernos por donde yo me siento, Sí, Ricardo, ponte el señor muerte, ponte el señor muerte, ponte el señor muerte, oh, sí, vaya, no, señor muerte o John Wick, A ver, señor muerte, o sea, me refiero a John Wick, el comprado que tienes tú, el John Wick comprado, vale, si es que hombre, si es señor muerte, ya, no, 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 mirad la diferencia, sí, tío, John Wick hacía esto, tío, no, 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 mira, Tío, 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 tío ¡Déjame a ti! ¡Déjame a ser uno, déjame a ser uno! ¡A ver, venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy Teiro, man! ¿Te da el carburo? ¡No! A ver, a ver si con el... ¿Con el...? ¡Espera, tengo que ser uno de los desmortos! ¿Qué? A ver... ¡Shao! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si queda mucho mejor! ¡A mi pelo! ¡Shao! ¡Vamos, John Gucho! ¡Tú puedes, John Gucho! ¿Vos a hacer la temporada 4? ¡No! Bueno... ¡No lo voy a hacer! ¡Cuando vuelva, cuando vuelva a Chirno! ¡Cuando vuelva a Chirno! ¡Y lo hacemos! ¡Y si lo hacemos! ¡Eh, si lo hacemos me pito el carburo! ¡Carburo! ¡Ah! ¿Y tú, Ricardo, te cuándo es la mega? ¡Ooooh! ¡Megahill! ¡Sí! ¡Ochenta! ¡Ochenta! ¡ Que bo-! ¡Si jugué... Estuve jugando, estuve jugando solo un día o todo el rato de respirar. De verdad, no, si no, 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 no. Cuenta contra cincuenta. O vinte contra veinte. No, cincuenta contra cincuenta. No te acuerdas que no estaba antes refrigerado, Ángel. Ah, verdad. Hola, amigo mío. Yo soy el rey de... yo soy el jefe de carburo. Yo soy el jefe de carburo. Yo soy el jefe del carburo. Venga, vamos a hacer el... Vamos a hacer el... Ah, vamos a ir. Yo soy el jefe de carburo. En el... Un camión que al lado estaba secreta. Pues en ese... en ese... en ese túnel. ¿Dónde te acuerdas? El túnel es desde siempre que hay un camión que estaba al lado de secreta. En ese túnel es. Básicamente aquí. A ver, sígueme a mí. Síguenos, anda, tío. Y se nos mueren en directo. Nunca mejor dicho. Ya lo ha visto. No, no, el camión, no. Madre dios, Ángel. Madre dios, Ángel. Madre dios, Ángel. Madre dios. 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 ¿Tú no lo has visto, Dani? No. Yo no lo estoy viendo, eh. Yo no lo estoy viendo. No, ¿por qué lo has visto? ¿Por qué lo has visto? Cuando lo ves... No, porque me sale... Me sale tu perfil ángel el mío y el otro sale anónimo. ¿Por qué me sale...? ¡Ah, le voy a poner el respiradero! El mío y el otro sale anónimo. Se repite los audios. Era directo de... Sí, de H... No sé. Tío, si es que no me dan ni una arma, ya que me ha robado la casa... Que te haya robado la casa? Sí, sí, sí. No, eh. La top solo es mía, que no tengo arma. No, dale, tío. No, dale, tío. No, por eso ni quiero una pistola, tío. Que no, ya me están dando tango. No, dale, tío. No, dale, tío. No, dale, tío. Me da igual, encima sin bala. Me da igual, pero... Tío, da igual, sin bala, pero... Eh, Pepo, no. Eh, tú, ah, vale. Digo, aquí está lo de... Esto de ver realmente las balas. Lo tapas. Toma. Toma. Lo siento, Dani. Te van a dar... Solo las balas de fusil. Las balas de fusil. No hay, bueno. Pues ahora. ¿Qué pasa con una? Jajaja. Solo las balas de fusil. Siempre a mí, de verdad. Fusil. Ángel, que está aquí. Es un yo, güey, tío. ¡Venga! 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 No serás tú primero porque has muerto el primero. De verdad, serás tú el primero como... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah, pero ya escucho los palos! Es que si me han le... No, yo solo he matado a un tío. No se, sólo he matado a un tío. ¡Chirna ha dejado como pantalla la pantalla de carga, esta del tío! Venga, chaves, cada uno pone vuestra skin De temporada 4 Ángel, ya sabes lo que ponerte, ¿no? Ángel, ya sabes lo que ponerte, ¿no? ¿Qué? No, 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 perfil así Hazme caso que perfil así Hazme caso que va a pasar su tiempo Hazme caso que va a pasar su tiempo Ya, aunque ella no lo quiere Una persona ¿La? ¿Se va a poner la llama, no? ¿Se va a poner la llama de la primera uida, no? No Así Hasta yo ya me he puesto todo Mira, yo llevo el carburo Sin mochila Por el pico de positrón Entre épido y estrella fugaz Si no quiero Es que no le queda ninguna bien Al carburo Si, pero que no le queda ninguna bien Vale, pues me cojo Bueno, si, bien, así Vale, pues me cojo Mira todo el mío Mira, 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 pasa Mira todo el mío Mira, mira, pasa A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este, este Su fútbol era este No, este, perdón Este No, es este, es Este Este salió en la temporada 4 Este, este es de la 4 Como este No, en los 20 Uy, no, siempre este Sí, este No, no, en los 20 O no, siempre este Este sale en la Sí, el orden Y el orden El orden Que ha salido En esta temporada En el orden En el orden La salió en el 6 El lap El lap Ha salido El lap Ha salido Popó 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 Mira Popó De verdad Yo lo sigo, yo lo sigo haciendo A los grandes me encanta Yo lo sigo haciendo Propó Ahí se viene el cherno ya Solo Tan ¿No? Yo Lo tengo puesto Timble 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 ay 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 56 a nuestra antigua ciudad, decaíamos No, pero en la que salió en esta temporada Hola, soy Doro ¿Estáis en partido? ¿No me ha dejado ni ir? Pero no tengo No, no tengo el pase No tenía el pase Yo tengo desde las seis y ya está Pero si quedan, no os podéis salir Os podéis salir Me lo he cargado, me lo he cargado ¿Por qué no me deja unirme a vosotros? ¿Lo tenéis en privado? Sí Sí, no me lo he llevado Ponerlo en público No, no me lo he cargado Ya me lo he cargado Ya me lo he cargado Eh, sí, no, bueno, no Vale, ¿dónde hay más? Que yo no he cogido No, no, ya no me coge ninguno Ah, vale Vamos, no da tiempo A ver, no me lo he cargado Sí, míralo ¡Qué, qué, qué! Tío, no estoy contigo Vale, pero yo tengo que buscar Voy a echarme este mini Vale, que yo estoy odiando vida Bueno, voy a por Ricardo Una, dos Una, dos y tres Y me la tomo Me la tomo, me la tomo Ah, por tonto no tenemos venda, Dani Sí tenemos Ah, no te aguantas Ya, ya somos cuatro Dos personas viéndome Yo creo que yo acabo se vaya a la puta mía La de primeras Aunque ponga la atrocidad Pero es que se vaya ya la mía La atrocidad Se acabo un pit de la mía Ahora, estamos en la nueve Por favor, abrir el grupo O que mira el directo Le decimos que mira el directo O le hago el play También Vamos a ir por ahí Estamos en el directo Claro No hay para ver Estamos intentando partear con él No estoy sorprendiendo Lo que digo Y me da Pero como me da No En el squat Venga, tú Venga, tío Que asqueroso Con el níper Me deja Me ató poca vida Y me matan con la menigán Que asco me da Sí, tírate Y que vas Y agacharse Papu Estás echando Esto para acá No ¿Qué temporada? ¿Skin? ¿El Richie? ¿Por qué se va? ¿O esta? Al parque Supongo Habrá que ver con él Esta temporada O de las seis De las seis Le pido Le pido a la niñez Si es la de las seis De las seis El Lobuno La Calamidad Pues yo el Lobuno Yo el Lobuno También creo No, no Tienes que muer De otra La Calamidad La Calamidad Yo La llama DJ Y era Épica Épica Tienes que muer El Pico Del Lobuno ¿Cuál era el Pico Del Lobuno? Tenía Espera Ahora te lo digo No tienen No tienen Pues me pongo Este que es el que usaba En esa temporada Yo me pongo La Esta No, es azul Es azul Seguro que Si es No, poned la skin que queráis Se acabó Poned la skin que queráis Si, si No, no, no Yo paso Bueno, por la skin que queramos Si 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 queréis poned la skin que queráis Pues mírame a mí Ahora veis la La delta que tengo Esta Esta casi Todo el mundo la tiene ¿Os digo cuál? ¿Cuál? Si Arcana Yo no la tengo Porque no había el evento Estaba jugando mi hermano Pero si eso era por la noche El Esto El Oye, el reato es chill, ¿no? Ahora Es que es sexy No No, pero es muy sexy Yo tengo todo Así que El paso Yo tengo todos los pasos Al completo Menos el dos Yo no me lo compré No tiene No tiene De pico Tiene La El El Gigante Eh A ver No ¿Dónde hay 4 bites? 4 bites 4 bites 4 bites 4 bites 4 bites 4 bites Esta ¿Y si digo que no? Solo Solo una Ya está O algo Por una Por una Tampoco nos morimos Digo yo No sé Quizás me confundo El copyright El copyright El copyright Va a saltar El copyright Pero ese es un juego Tiene música No me vamos Balsa 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 Pero vamos a hacer una partida normal ¿No? Venga A ganar Luego Vamos a Por Luego Luego Vamos a Hacer los 4 bites Que queráis Corre Tírate Ángel Da igual Si me tiraste No sé No sé A dónde voy No te has tirado No pues mira Iba bien Iba bien Ah sí Te has tirado Sí Ya bueno Si llegase Como una capa Normal Me encantaría Vale Yo ya En los califados Un cofre Dame Un fusión La falta Full Ah Me he hecho un desafío El de los respiraderos Ya ves cuando digo Gente ¿De qué? Muerto Muerto Me he hecho una kill ya Danny Boy Gamer 9 Danny Boy Gamer 9 Tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo que se llama Danny Boy Gamer Ya Iba, iba, iba a nuestras clases Ah, perdón, Danny Boy Gamer 9 Decía que le hacíais bullying Que va Ese es el que nos lo hacía a todos Eso es lo que me decía Sí Y encima Y encima O sea Cuando estábamos en la excursión Le puso A una compañera nuestra Flores en la cama Tú verás Uh, escopeta de combate azul Eh, tenéis balas De fusil Sí 138 ¿Cuántas tienes? A ver Una De tres Déjame en ese cofre Joder Vale Bueno Miao, miau, miau Toma Vale He dejado un mini ¿Mini para qué? Mira mi vida ¿Mini para qué? Bueno, ya voy consiguiendo un poco de balas Y yo No, si yo tengo seis He dejado ahí uno Ah, pues toma tú Uno, casca Toma No, no tengo vendas No hay más balas de fusil Duales Ya, ya tengo balas de fusil 51 ¡Ay, agente! ¡Ay! Un pananis Ahí es un icónico ¡Cuál es un icónico! Yo me he cargado a un icónico Yo me he cargado a un icónico No me lo creo, una ikonic, una ikonica- me carga una ikonica Ah, una skin ikonic Me cargava una skin ikonica Me cargava una skin ikonica Skin ikonik, skin ikonik yo también yo también pero bueno digo skin y con mi escopeta mi escopeta me la roba de ángel hay una furgoneta ahí ángel 3 ángel tres cosas que tienes tú eran mías el fusil que dios y por favor revivirme ahora tío están tres yo creo que me están invitando porque os deje tirado porque os deje tirado estoy mirando los ratones y yo que armas tengo ahí revivenme revivenme no pero espérate que le estoy leyendo a este hombre ¿cuál es remate? ehhh no esperes hola de nuevo hola 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 soy Dora matar la pico tío mejor la he cargado ehhh alguien me puede dar balas aunque no aunque tenga no no digo yo por favor porque tengo todo común y no tengo balas eso es lo que digo yo ehhh ehhh yo sigo sin hombre ehhh alguien me ha robado todo el loot no se quien es la verdad si te digo la verdad ángel no se quien me ha quitado todo el loot ahhh ahhh una 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 menos potis ehhh 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 algo de color bueno vamos mejorando no tenéis balas si toma anda ven tengo que quieres de todo la verdad no te voy a mentir es que no tengo te doy te doy de fusil nada mas toma te doy de fusil nada mas pero mas que te lo de Dani de escopeta yo no le puedo dar que tengo 16 si llevo la escopeta de 10 ehhh 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 cae el tio aquí ehhh y me da a mi y me da a mi que da no 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 tío que son mas gente que hay mas gente que los cargas y ya esta no vas que son pero que son 3 Dani lo que tu digas macho yo finde uuuh no es que uuh no hay dos no hay dos no hay dos macho tío agarra a pistola que veais fusta esto pero me dice que no es que con el arco a mi Hay un arco ahí Ahí va ahí con el arco a ver si me dio un asco No, no está Si se que me ha matado, estaba muy tocado el pavo Ahora mi tarjeta se caduca Yo no voy a poder jugar Dejame el loot Coge su tarjeta, coge su tarjeta rápido Casca, coge su tarjeta Dani, que se me va Dani No, 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 que no se te va Corre Coge la Uff Wow Mira, 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 ahí está Lo malo es que yo le he dado la pistola Y yo no me la he llevado Tío, ¿quién tiene la música? La música puesta que están saltando copyright Ah, yo no escucho ninguna música, eh La verdad Escucho por el fondo un poco Yo también me das La victoria, tío, la hermana de Casca Casca, no te quedes quieto Dios mío Dios mío Casca Ahí A ver si hay alguna El shockamiento podemos revivir, eh, Ángel Tengo un buen loot, la verdad Dios, esto está escuchando No, un video lo está viendo Dios, que me habían mandado Llegado el verano Porque ven un video y no pasa nada, ¿no? Un video si no tiene música no pasa nada Si le puedes dar el sonido bajito Para escuchar Uy, iba a disparar, pero Cuidado Hay gente ahí, eh Yo también Mi, Franco Mira, ven Vamos aquí arriba a rochearlo No, es el Franco de Chirno No, es el Franco de Chirno Vamos a rochearlo Corre Pero, ¿yo qué he hecho, tío? Si, yo no he hecho Yo qué he hecho, a ver ¿Más? ¿Dónde? Pues, cúbrete Los veo Es un John Wick, eh Hay un John Wick, ahí Madre mía, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te vas? Bueno, ahora vuelvo Ya ha vuelto Don't die más for right Ángel Ángel Un John Wick Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.